La bienvenida de Gomar a las fechas que veo en la época de fichajes, aunque no hay económicamente estar como estamos, pero ha hecho un esfuerzo, el equipo va a reforzarse creo que bien, no falta, y bueno, nos va a contar cómo es el chico y sus condiciones. Pues simplemente por no tener el gusto de presentar a Manuel de Gomar, que yo creo que cumple un poco las expectativas que nos hayan marcado y sobre todo nuestras necesidades después de la marcha de Yonay. Queríamos un jugador de su perfil, que se moviese en el frente de ataque en todas las posiciones y sobre todo hay una premisa que creíamos que era muy importante, queríamos incorporar a un futbolista que estuviese en activo, que estuviese rodado, que tuviese minutos y que hubiese jugado partidos. Y bueno, en su caso pues se cumple, es un futbolista que yo creo que todos lo conocéis, personalmente vamos, yo y la Dirección Deportiva y la Secretaría de Técnicas conocemos ya de bastantes años y creemos que su incorporación va a ser beneficiosa para el equipo y de hecho por eso nos hemos decidido por que venga él. Y bueno, pues nada más, yo os dejo a él que es el verdadero protagonista. Bueno, porque yo creo que es un equipo con mucho caché y la verdad que es un equipo de los grandes de la categoría y no podía rechazar la oferta. Sí, el equipo no está en la posición que yo creo que se merece, pero bueno, queda todo en la segunda vuelta que yo creo que el equipo ahora anda de una racha buena y esperemos continuar con ella y al final terminar en los puestos de arriba. No, yo vengo aquí a aportar mi granito de arena. Yo creo que lo que tiene que hacer el equipo es jugar como lo está haciendo esta última jornada y conseguir ganar partido a partido y yo vengo, lo que te he dicho, a aportar mi granito de arena. Sí, estos últimos años está jugando en banda derecha, pero bueno, como ha dicho él, en el frente de ataque puedo jugar en cualquier posición. Vengo con hasta finales de temporada y ya si la cosa sale bien y ellos están contentos conmigo, pues a ver qué pasa. Eso desde un principio de temporada me imagino que ese sería el objetivo, aunque las cosas no hayan salido bien. Yo creo que el equipo ahora lleva unas 5 o 6 jornadas que está consiguiendo los resultados que se tienen que haber conseguido antes y el objetivo es ese. Y yo vengo para intentar ayudar a conseguirlo. Hombre, yo creo que yo vengo con mucha ilusión porque la verdad que el momento en el que me llamaron no lo dudé y la verdad que yo creo que la afición se tiene que ilusionar porque el equipo lo está haciendo bien en estas últimas jornadas y yo creo que va a ir a más. Bueno, lo de menos minutos no es verdad porque menos el partido que me expulsaron, lo demás lo he jugado prácticamente a todos. Y la verdad que este año, por referencia a los goles, la verdad es que no... Pero estos años en la primera vuelta también he terminado con dos o tres goles y al final he terminado con ocho o nueve, que no quiero decir que vaya... Pero bueno, yo intentaré aportar todo lo que pueda, mucho trabajo y mucho sacrificio. Sí, yo vengo muy motivado porque, como te he dicho antes, en el momento en el que me llamaron no lo dudé ni un momento. Y aunque el equipo no está en la posición que merece, yo creo que va a terminar arriba. Si el míster lo cree conveniente, yo estoy a su disposición. ¿Algún compañero si he hablado? A Diego Reyes lo conozco, hablé con él por teléfono y ahora en el momento en el que pasa reconocimiento médico había aquí unos compañeros y ya los he conocido también. Bueno, miedo no me da. Yo vengo aquí a intentar jugar y hacerlo bien. Eso ya lo otro ya es cosa del club y que no... También me han dicho que está todo bien, así que no creo que haya ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias!